¿Eh? ¿Qué sujeto tan extraño? ¡Yanemba! ¡Yanemba! ¡Víganlo! ¡La batalla comienza! ¡Impresionante! ¡Es la primera vez que siento a un titán poderoso! ¡Yanemba! 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 ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! ¡Yanemba! 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 ¡Qué gracioso es ese sujeto! ¡Yanemba! 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 ¡Ah! ¡Denimba! 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 Tu eres el segundo que me hace llegar hasta este límite, en forma que te me ocupa Jin-Pook. ¡Yanimba! ¡Yanimba! ¡Vamos a comenzar! ¡Yanimba! ¡No puede ser! ¡Yanimba! ¡Yanimba! Te juro que no me daré por vencido! ¡Yanimba! ¡Yanama! ¡Yanimba! ¡Yanimba! ¡Sahora! ¡Nunca! ¡Darruja! 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 ¡Te juro que no me daré por vencida! ¡Darruja! 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 ¡No se han alcanzado, Yge sustained by the adventure! ¡Darruja! ¡Bimm ogni mulita! ¡Nô, vért Ihnen! ¡No, no, no, no! La pelea apenas acaba de comenzar. La pelea apenas acaba de comenzar. ¡Es muy fuerte! ¡Rayos! ¡No puedo igualar sus movimientos! ¡No puedo igualar sus movimientos! ¡No puedo igualar sus movimientos! ¡Eres un demonio bastante fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Completo con el dolorチャretto! ¡Guau! ¡Eres un hombre! ¡No puedo igualar sus movimientos! ¡Senita vayas imaginando el alma cuando lo vol sini! ¡No puedo igualar sus movimientos! Te están dando una golpiza, Kakaroto. Ya se te olvidó que seré yo quien te derrotará. ¿Qué estás haciendo aquí? No me preguntes eso porque no lo sé. No me explico por qué mi alma regresó a mi cuerpo. Cuando me di cuenta, ya me dirigí mi alma hacia acá. Quizás esto sucedió porque Enmazama está atrapado en su castillo. Kakaroto, te demostraré que luego derrotar a ese susto. Dile caso que me ayudes. Hace tiempo que no peleaba con alguien. ¡Se venga a no pelear! ¡No! ¿Tú no sabes cuál es el sufrimiento por el que he pasado desde que llegué al infierno? Cuando pienso en ello, soy capaz de soportar cualquier cosa. ¡Pero no me piensas a hacer ese maldito maestro! ¡No! 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 ¡No me desespera! ¡IB ¡Es tan fuerte que podría acabar con el universo ajero! ¡No! ¡No! ¡Está sabiendo que podría acabar con el emergency de la... ¡No me encargaré de eliminarlo! Maldición, esto no está funcionando Conozco un método que sirve para derrotarnos Usaremos la fusión Contigo, Inferno Date prisa, Vegeta, ellos no tienen la paciencia para esperarnos Maldición Bien, ya igualamos nuestros pies ¿Estás listo la que está? Ahora sí que te puedo hacer Esta final No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.